¡Bienvenidos a Doha! Mi celular acaba de sufrir una alerta de temperatura porque está demasiado caliente, o sea, todo aquí se calienta como huevo. Siempre Brasil estará en un tramo de favorito. Además tenemos el partido inaugural, que siempre es duro. El equipo costarricense ha venido en un aumento en su rendimiento. En La Perla, una isla completamente artificial de encanto y probablemente el spot más popular y estético de todo Catar. En Argentina la expectativa en relación al Mundial de Catar es muy grande. No sé si es candidato a Uruguay, seguramente no para todos, pero sí que es una selección a temer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.